Muy buenas señores, ahora estamos en Nálec, aquí en la comarca de Lujer, provincia de Lleida, y nos vamos a dirigir a Penelles, pero antes voy haciendo un trocito de carretera por aquí, porque esto es muy bonito, mirad, mirad aquí toda la línea, esto es una auténtica pasada. Tengo el coche ahí aparcado, está mi mujer adentro. El problema, que hace mucho, mucho viento, la cual cosa hace que esto sea muy difícil. A ver, el coche que viene ahora va a flipar. Vas a flipar, tío, aquí con el gran Robito Hans. Tú no te acojones, Robito. Si quieres pasar, que pase. Lo que mejor es el viento. Venga, hombre, pasa ya, que el viento me va a tirar. Ahí pasó. Es mal hecho porque por aquí apenas pasan coches, ¿eh? Venir de una hora, un poco más a medio. Mirad, hay olivos también. Mira los olivos. Qué pasada, ¿eh? Esto es súper, súper bonito. Ahí abajo veo ya el pueblo de Nálec. A ver si luego os lo he puesto. Hostia, pero qué bonito, ¿eh? Voy súper cómodo, súper bien. El viento sopla fuerte, pero de momento me deja grabar bien, ¿eh? Me da tregua. Es que me encanta, ¿eh? Mirad, aquí pared así como de piedra seca, por así decirlo. Voy súper bien sentado, súper cómodo. Si viene otro coche ya me apartaré. Madre mía, pero esto es súper bonito, ¿eh? No tengo agua, tengo la boca más seca ya. A ver, yo creo que desde aquí una buena tracerilla. A ver, tracerilla. Tracerilla. Qué bonito, ¿eh? Las flores, todo bien, todo lo merecer. Luego os voy a mostrar otra zona que os va a encantar. No os lo digo de momento, pero sé que os va a encantar. Una zona que la vais a flipar, os lo digo yo. A ver. Vemos un poco más el otro lado, que es tal vez más bonito que este. Y es que poco a poco me voy acercando al pueblo de Nálec. Aquí estoy muy cerca ya de la provincia de Tarragona. Estoy en la provincia de Lleida, pero muy cerca de la de Tarragona. Aquí cerca ya convergen, pues, las dos provincias. Ahora estoy en la comarca de L'Urgell y por aquí cerca estaría la conca de Barberá. L'Urgell, donde estoy ahora, por 13 Lleida. La conca de Barberá, a Tarragona. A ver. Ve una bajada de la hostia, pero... Si os pudiera hacer una trasera antes de la bajada, para que veáis el pueblo de Nálec. Va. Traserilla. ¿Habéis visto a Nálec ahí o no? No sé si se verá algo. Aquí hay más campos de olivos a mi izquierda. A ver. O no voy a poder bajarla, es súper fuerte. Pero bueno. Si os puedo hacer otra trasera. Antes no baje más esto. Ah, de subida ahora. Aquí desafiando el viento. Mirad, dale caía a mis espaldas. Y yo que voy subiendo para arriba ahí con dos cojones. Hace bastante subida, eh. Pero creo que la voy a superar. O lo menos lo intentaré. ¡Oh! Qué dura se hace. Bueno, mirad las vistas. Desde aquí a ver cómo se ven. Son mejores, peores que desde el otro lado. No lo sé. Pero se vea bien, eh. ¡Oh! Venga, Róbito. Voy a tirar el viento. Tendré que apearme porque el viento me va a tirar al final. Haré un trocito. No puedo girar casi a la cámara, ¿eh? Porque me tiraría el viento. Hace peralte, hace aquí de todo. Vamos a ver una cosa aquí espectacular. Si puedo, porque hace mucho peralte y mucho viento. A ver, si pudiera pasarme al otro lado, ni que sea por un momento. Aquí no pasan apenas noches. Os mostraré algo muy, muy chulo. Preparados, listos. Venga. ¿Qué nos ha quedado el cuerpo? Hay un viento que me va a tirar. Viento no me tires. Viento no me tires. Luego al revés. Señores, agarraros fuerte. Detrás, cerilla. Venga, va. Diréis, ¿qué es esto? Ahora lo veréis. Me pongo un poco más aquí. Venga, tras cerilla. Ahí, de la buena. Tras cerilla. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? Ahora os lo mostraré. Varias tomas. Y... Es muy difícil, ¿eh? Pero intentaré mostraros lo mejor que pueda. Haré varias tomas, ¿eh? e iré escogiendo las mejores. ¿Cómo se ve? Luego entraré dentro y os lo contaré. No os penséis que os voy a dejar ahí con la incertidumbre, ¿eh? Robito Hans jamás nos dejaría con la incertidumbre. Y aquí... ¿Qué nada más pasa? ¿En qué coches tú? Que deben flipar. No sé qué se ve ahora, ¿eh? No. Es coña. Esta carretera es muy, muy poco transitada. Además que esto es una bicicleta, ¿no? En teoría, ¿qué coño? Va, venga. Os lo voy a mostrar. Venga, va. Vamos a subirnos por aquí. Luego os pondré algún vídeo antiguo. Porque ahora iré muy rápido. En el vídeo antiguo lo veréis todo con más precisión. Bueno, contaros súper rápido. Bueno, esto, aunque en realidad parezcan espantapájaros, en verdad es todo lo contrario. Son quierepájaros, porque si os fijáis, en todos hay esas casetas para que se metan los pájaros dentro. Iré muy rápido, ¿eh? Esto en realidad son los vecinos del pueblo que cada familia tiene, pues, su quierepájaros. Pues, fijaros, cada uno tiene un nombre de la familia, digamos, de la familia de cada casa. Está muy guapo, ¿eh? Una buena iniciativa. Es como si cada familia tuviera apadrinado, ¿no?, por así decirlo, un quierepájaros. Lo construirían ellos, cada familia el suyo. Mirad, aquí lo pone. Astimaussells, que significa quierepájaros. Mira, ahí lo pone. Ahí nos lo pone en cuatro idiomas. Mirad. Yo como lo ciclo por aquí y lo vemos. Mirad. Astimaussells. Quierepájaros. Luego, a ver, que lo leo desde aquí. En francés está también, emoisseau. En francés sería emoisseau. Y veo que está también en inglés, birt's love. Bueno, venga, va. No me duele mucho más que mi mujer me está esperando en el coche y me tengo que ir. Luego ya os digo, os pondré algún fragmento antiguo que os va a gustar, donde os contaré un poco más. Bueno, más bien veréis mejor, pues, digamos, los quierepájaros. Esta carrera conduce al famosísimo monasterio de Vallbona de las Monjas, pero no vamos a llegar, ya que estuvimos la otra vez. Si queréis os dejo también imágenes de ahí. Lo que haremos ahora será ir a comprar agua a Rocallaura. La famosa agua de Rocallaura. Ahora vamos ahí, tomaremos algo en el bar, que tenemos mucha sed, y compraremos, pues, un poco de agua. Así que venga, sin más, nos vemos en Rocallaura. Vamos a ello. Tenía unas sed de narices. Aquí la tenemos, la famosísima, la Igua de Rocallaura. Riquísima. Riquísima. Bueno, señores, nos vamos ya para casa, dejamos atrás el antiguo balneario de Rocallaura, ya que más fácil ya está el moderno. Y, ahora mi mujer seguirá grabando. Hemos venido por Nalec, ahora nos iremos ya por el otro lado. Le pasé la cámara a mi mujer, y a ver si ahora cuando gire, puedes grabar un poco todo lo que, a ver lo que se ve. A ver que pasen los coches, y seguimos nuestro camino. A ver si mi mujer puede grabar, y ir un poco lento. Miren, aquí arriba está donde estábamos, el antiguo balneario. Hemos comprado bastante agua. Bueno, señores, y aquí está Don Robito Hans, aquí en el otro lado. Aquí me tenéis, aquí tenéis al gran Robito Hans, que se va ya para casa. Quiero un poco más, que no se me ve. El gran Robito Hans y su mujer se van ya para casa. Ha sido un viajecito de dos días muy, muy guapo. Y bueno, ahora tenemos que volver. ¿Qué más quisiéramos ya? Que vivir o viajará en duda para siempre, ¿no? Mira, mira qué campos más bonitos hay. Aquí tenemos al pueblo de Roca de Aura. A ver si ahí se ve algún cartelillo. Mira, Tárrega, Montblanc y Roca de Aura hacia la izquierda, para subirte, digamos, al pueblo. Y nosotros aquí, con el Volkswagen Golf 3, uno de los mejores coches del mundo. Más de medio millón de kilómetros y ahí sigue ruteando, vamos, como el primer día, como salido de la caja tú. 512.000 kilómetros y ahí sigue el Volkswagen Golf 3, como salido de la caja. Para mí, de los mejores coches del mundo. A ver qué coche llega a medio millón de kilómetros y lo supera. Y lo que va a durar. Bueno, va, me estoy entrolando mucho. Así de eso vamos a contar. Y nos vemos ya, pues, yo qué sé. Ahora sí en un siguiente vídeo. Venga, va, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. Chao. Chao.